A lo lejos de mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allí. Se vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que yo nunca olvidaré. Luces desverman que en el fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. Y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Luces desverman que en el fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. Y el ruido incesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Luces desverman que en el fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. Luces desverman que en el fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. Luces desverman que en el fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. Luces desverman que en el fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. Luces desverman que en el fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. Luces desverman que en el fondo se divisan, titilantes igual que estrellas en el cielo. No puedo evitar que en los ojos se me acuerden Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que en los ojos se me acuerden Ya vamos llegando, me estoy acercando No puedo evitar que en los ojos se me acuerden No puedo evitar que en los ojos se me acuerden No puedo evitar que en los ojos se me acuerden